De todo, muy buenas noches a todos y sinceramente muchísimas gracias por estar presente en este escenario que tenemos, por suerte los hernandenses, para la práctica de todas las actividades deportivas. Sinceramente felicitar a los periodistas deportivos de nuestra ciudad, tanto de Radio Integración como de FM2000, Chapu y todos los profes que componen la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad. Sinceramente felicitarlos a todos, a todos y a cada uno de ustedes, los que fueron nominados. Felicitar también a aquellos que no fueron nominados pero que practican deporte y tengan la plena seguridad que, bueno, ya hay instrucciones precisas por parte de este Ejecutivo para apoyar en el año 2012 todo lo que sea la actividad deportiva. Queremos apostar fuerte a lo que es el deporte, sabemos que si más gente practica deportes van a estar más alejados de algunas cuestiones como es la droga y el alcohol que tanto mal le hacen a los jóvenes. Por lo tanto, por parte de este gobierno va a ser una fuerte apuesta a todo lo que es la práctica deportiva, todo lo que se puede hacer en el polideportivo, como así también el apoyo a todas las instituciones que hacen deporte. Así que sinceramente, muchísimas gracias, felicitaciones a todos, desearles una excelente Navidad y un próspero año nuevo para todos. Muchísimas gracias. La palabra del intendente de nuestra ciudad, el doctor... Ha sido una tarea difícil y bueno, consensuada entre todos los comunicadores deportivos. Ha sido un año muy bueno este 2011 para el deporte de Hernando, que también nos ha representado en diferentes disciplinas deportivas. Es Hernando Pugio 2011, el premio mayor en la noche del deporte hernandense. Hernando Pugio 2011, para el plantel de primera división, el fiume atlético independiente. Disciplina, fútbol, coronando un excelente año, una gran campaña. Comenzando allá, comenzando allá, en el mes de enero, no podía ser de otra manera. Bajo la lluvia se ganó este título, ese domingo 4 de diciembre. Bajo la lluvia se está entregando el Hernando Pugio 2011. 44 partidos jugaron en el año, ganaron 20, empataron 16, perdieron 8, 69 goles a favor, 45 en contra, 76 puntos, octavos de final en el provincial. Subcampeones en la apertura y finalmente, después de 31 años, el anhelado, el ansiado, el buscado título por esta camada de jugadores. El torneo clausura 2011 de la Liga Río Tercerense. Hernando Pugio 2011, es para el club atlético independiente, su plantel de primera división. De pie, señores, el aplauso de todos ustedes para este gran grupo humano, para este gran grupo de jugadores. Y el agradecimiento también para este show de fuegos artificiales, característico de la ciudad de Hernando en cada uno de los eventos. Ya tradición, ya marca registrada para Jorge Arese y toda su familia. El plantel de independiente. Un micrófono, Hernán, hay que escuchar la palabra de uno de los campeones. Matías, el que fue capitán mucho. El capitán, ¿no? La Matías. Bueno, vamos a ir con Matías acá. Adelante, Matías. Adelante, adelante, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, quiero agradecer por la presencia, Maya, que es como dice él, siempre nos corre el agua. Y bueno, gracias a Dios, Laura, nos dio siempre suerte. Es bendita. Sí, agradecerle a este grupo de muchachos y de hombres que realmente demostraron durante todos estos tres años que buscamos este campeonato. Gracias a Dios se nos dio. Y bueno, y a toda la gente que siempre de una u otra manera nos acompañó, que fue la cancha, que no fue la cancha, pero aportó un granito de arena, como siempre digo, para que este campeonato sea posible. Después de 31 años que la gente independiente no tenía su merecido campeonato, bueno, gracias a todos. Y bueno, este es un grupo hermoso que gracias a esto se puede lograr un campeonato lindo como se logró este año. Saludos a todos, felices fiestas y próspero año nuevo y para esta gente hay muchos campeonatos más, Dios quiere que sí. La palabra del técnico, la palabra del técnico también, quieren escuchar al técnico. A ver qué dice el técnico. El técnico del Club Independiente. Hola, ante todo, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a los organizadores. Estamos muy contentos por este premio, en nombre mío y todos los muchachos. Bueno, si me hubiese imaginado, no sé, un tiempo atrás de esto, estaría mintiendo. Estoy muy contento, agradezco a estos jugadores que el logro es pura y inclusivamente de ellos, porque han sido los que han jugado y los que se han matado entrenando todo el año. Muchas gracias a la gente, como dije recién, que organiza y a toda la gente presente. Gracias. Muchas gracias.